Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal Barre Gallita Corazón Contento. Espero que se encuentren muy bien con toda su familia. Mi nombre es Isabel. Hoy les tengo otra recetita que sé que les va a gustar mucho y son unas copitas de chicharrón prensado. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos. Lo que vamos a necesitar va a ser kilo y medio de masa de maíz. Esta es masa nixtamalizada, esta la pueden comprar en la tortillería o en el molino donde hacen la masa para las tortillas. Tengo medio kilo de chicharrón prensado. Este ya lo compré ya picado o molido, lo venden picado o molido como ustedes gusten. Necesitamos agua tibia, esta es para ponerle a la masa, para amasarla y hacerla un poquito más blandita. Tengo aquí harina, es cucharada y media. Media cucharada de royal. Tengo sal que le vamos a poner una pizquita a la masa. Tenemos queso fresco del que ustedes gusten. Crema ácida, esta es opcional si quieren ponerle crema o no. Tengo cilantro picado y cebolla picada. Eso es lo que necesitamos. Y un poquito de aceite. Mire, lo primero que vamos a hacer es amasar nuestra masa. Está un poquito dura. Entonces aquí le voy a poner la harina. Le voy a poner el royal. Y solo le voy a poner un poco de sal. Así como un cuartito de cucharada de sal. Le voy a ir poniendo un poco de agua según como vaya necesitando. Y la vamos amasando. No tiene que quedar ni muy dura, ni muy aguada. Pero sí es importante que el agua que le vayan a poner sea tibia. Las manos las deben de tener muy limpias para amasar la masa. Igual y también las pueden hacer con harina de más seca. La que venden en paquetito. Igual también nada más se le pone agua. Y se amasa. Miren, así es como debe de quedar la masa. Ni muy dura, ni muy aguada. Así es como debe de quedar. No le puse toda la taza de agua. Me sobró un cuartito de taza. Y así es todo el agua que le puse. Entonces ahora sí. Vamos a hacer nuestras gorditas. Miren, aquí tengo este comal. Aquí es donde vamos a coser las gorditas. Le voy a poner un poquito de aceite a una servilleta. Y se le voy a pasar para que no se nos peguen nuestras gorditas. Así por todo el comal. Y ya, ahora sí vamos a hacer nuestras gorditas. Miren, vamos a agarrar una bolita de masa, más o menos de este tamaño. Le hacemos así como que un huequito. En medio. Le ponemos el chicharrón. Y la vamos cerrando. Y luego ya la vamos a... Le vamos a ir dando forma. Yo tengo esta maquinita aquí, que es para hacer tortillas. Si ustedes la quieren ocupar, la pueden ocupar. Y si no, pues también así, con la mano, se pueden hacer bien. Miren, así. Y la voy a poner aquí. Tiene un plastiquito. Y la voy a apachurrar solamente un poquito. Así, con la tapa. Nada más. Nada más como para presionarla tantito. ¿Sí? Miren, y así. Y así la vamos a pasar al comal. ¿Ok? Miren, así. Y ahí la vamos a dejar aproximadamente dos minutitos a que se cosa. Cuando vean que está cocida de las orillitas, entonces ya es hora de darle la vuelta. Y ahorita les enseño cómo. Miren, esta ya está cocidita de aquí de las orillas. Ya se empieza a ver un poquito más amarilla. Entonces ya la vamos a voltear. Vean. Vean cómo está. Y así la dejamos aproximadamente otro minutito para volverla a voltear. Miren, esta la vamos a recorrer para acá. Aquí ya tengo otra que ya está hecha. Y vamos a poner esta. Vamos a hacer otra. Hacemos el huequito aquí. Le ponemos el chicharrón. Es la cantidad que ustedes gusten ponerle de chicharrón, pero tampoco mucho porque si no ya luego se le sale. Le damos formita. Y la ponemos aquí tantito para aplastarla un poquito. Le vamos dando vuelta. Y ya está. La echamos al comal. Miren, esta ya la vamos a voltear. Vean. Y ponemos otra. Y así vamos a hacer con toda la masa. Miren. Miren, estas ya son las últimas gorditas que estoy haciendo. Y estas son todas las gorditas que han salido. De chicharrón. Eso es lo que sobró para que ustedes también le calculen más o menos que tanto vayan a hacer de gorditas. Otra opción para las gorditas, para cocerlas, es freírlas en aceite abundante. Si ustedes lo quieren hacer así, freírlas en aceite, está bien. Yo hoy las quise hacer así en el comal para que vean que pues tampoco se necesita cocerlas en mucho aceite. Que igual también saben muy ricas en aceite. Pero ya es como ustedes quieran. Y ahora sí ya vamos a preparar nuestras gorditas. Miren, ya tenemos las gorditas aquí. Vean como están cociditas. Ya las vamos a preparar. Vamos a poner su cebollita. Su cilantro. Le ponemos su quesito. Opcional, si quieren ponerle crema le pueden poner. Si no, pues no. Aquí tengo una salsita verde con aguacate. Que estas ya las tenemos en un video también. Estas salsitas. Vamos a preparar otra. Ahora está caliente. Miren. Le ponemos su cebollita. Su cilantro. antrito, queso, a esta le vamos a poner crema, un poquito de crema, hay quienes les gusta también ponerle lechuga, como ustedes quieran y a esta le vamos a poner salsita roja, que igual también ya la tenemos en el canal, miren así, ahora si vamos a probarlas, a ver que tal quedaron, pues así es como nos quedaron estas gorditas que hicimos de chicharrón prensado, espero que les guste mucho esta receta, que se la cocinen a su familia, consientan a su familia por favor, cocinándoles, por favor suscríbanse a mi canal, denle like, toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos video nuevo, comenten si te gustó esta receta, y ahora si vamos a probar estas riquísimas gorditas, gracias por haber llegado hasta el final de mi video, gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal, ahora si, vamos a ver, tal que dan, aprovechito. Estan muy ricas, si ustedes las quieren freír en aceite, lo pueden hacer, quedan también muy ricas, esta vez yo las quise hacer así en el comal nada más, el comal todo el tiempo la tuve a temperatura media baja, para que no se rebate la cocción y queden crudas, para que se cozan bien por dentro, este, con la temperatura media baja, pero si las quieren hacer doraditas en aceite, también está muy bien, están muy ricas, la masa muy suavecita, la salsa pica, prepárenlas, nos vemos en un próximo video, adiós. ¡Gracias!